¿Qué es la vivienda social? No sucede ello, son empresas que dan utilidades a las municipalidades, es un modelo interesante, estamos coordinando para conocer esas experiencias y también las experiencias de ellos en participación privada, las obras por impuesto, las asociaciones públicos privadas, es una experiencia interesante de ellos con la que estamos intercambiando información. ¿Perú podría recoger entonces el modelo colombiano para este tipo de viviendas? Hay un intercambio de información y obviamente rescatar lo que es importante y que consideramos puede ser aplicable en nuestro país. ¡Gracias!